Bien, vamos a revisar otras informaciones. Esto tiene que ver con una conductora de aplicación que sufrió un violento asalto en Macul. Incluso fue apuñalada y arrastrada. Max Frick nos va a contar más al respecto, Max. ¿Qué tal, Max? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Pati? Hola, Pato. Buenas tardes. Es un hecho desgarrado realmente inhumano, dramático, lo que vivió esta joven de 27 años en la comuna de Macul, ayer cerca de la medianoche, cuando dos personas la solicitan a través de una aplicación de transporte de pasajeros y comienza un viaje rumbo a Avenida Macul con las torres. Y es en ese contexto que cuando llega a ese lugar, esta víctima se da cuenta perfectamente que había sido víctima de una emboscada. ¿Por qué? Porque habían otros dos sujetos que estaban esperando en ese lugar. La intimidan con un arma cortopunzante, lo que parece ser un cuchillo. Esta víctima, muy asustada, muy nerviosa, trata de sacarse el cinturón de seguridad, pero lamentablemente no puede, dice en ese contexto que uno de los sujetos le propina a lo menos tres heridas cortopunzantes. Ya lesionada la víctima, se baja, aún enredada en el cinturón de seguridad, y estos sujetos aceleran realmente el vehículo de forma impresionante, arrastrando a esta víctima por varias cuadras, ocasionándole una fractura producto del atropello que sufriría en esa circunstancia. Tras esto, los delincuentes huyen con su vehículo, que es un Suzuki Swift del año, que había comprado hace solamente dos meses con mucho esfuerzo, y que utilizaba este automóvil en un segundo trabajo, porque ella tiene un trabajo formal, pero para poder pagar este vehículo y juntar dinero, tenía que hacer este segundo trabajo manejando este vehículo. Lamentablemente, queda abandonada en ese lugar. Testigos y vecinos le prestan ayuda, llaman a carabineros, una ambulancia la traslada rápidamente hasta la posta del Hospital Salvador, y en ese lugar constatan estas graves lesiones. Acá, claramente, pati, pato, si no hay un intento de homicidio, yo no sé qué podrá hacer, porque primero la apuñalan, después la atropellan en un hecho sumamente grave, y el cual aún no tiene personas detenidas. Vamos a escuchar declaraciones de la madre de esta joven, y también de una amiga que estaba muy preocupada hoy en el Hospital del Salvador, porque además no habían tenido información concreta con respecto a la evolución de su estado de salud. Me cuentan que ella estaba trabajando de Uber, y tomó dos pasajeros jóvenes, y cuando llegaban a destino, habían dos más esperando. Entonces ahí, entre los cuatro... La asaltaron. Sí. Y le robaron el auto y todas sus cosas. La agredieron ustedes. Sí. Sí, la apuñalaron. Y como ella quedó enganchada, porque la quisieron sacar del auto, y quedó con el cinturón de seguridad, la arrastraron cinco cuadros. Y ahí después, cuando la tiraron abajo, la pasaron en el auto por encima del pie y la fracturaron. Está con una fractura en el brazo y en la pierna izquierda. Fueron puñaladas. Puñaladas en ambos brazos y en la pierna. Sé solamente de que la arrastraron a través de... O sea, por cinco cuadras, y quedó ella en Avenida Las Torres con Macul. Eran cuatro personas. ¿Dos como pasajeros, por ejemplo? Dos como pasajeros y dos personas que estaban esperando para ocasionar este atracado. ¿Se quedó todo planificado? Claro, sí. Evidentemente fue todo planificado. Horrible. Pues cero seguridad. Ahí ya no se puede salir tranquilo a ningún lado. Sí, lo estábamos conversando, Max, con Pato. En este tipo de situaciones, se supone que cuando se pide o se utiliza este tipo de sistemas, se supone más seguro porque hay un registro detrás. Y claro, se crean perfiles falsos. Pero ¿en qué queda también ahí la responsabilidad de las propias aplicaciones? Para ser un poco más complejo, eso de llegar y crear un perfil falso, de que haya algún estándar de seguridad mayor, no sé si el reconocimiento facial o la huella. O sea, nunca en este tipo de situaciones escuchamos, me parece, algún tipo de explicación de parte de las mismas aplicaciones. Sí, hay un desafío allí que deben asumir. Además, esta empresa, sobre todo ahora, Max, que se está trabajando en esta ley, no está prontamente a convertirse en ley, lo que regula el transporte de pasajeros. Y Sasa sigue siendo una de las grandes falencias para seguridad de los conductores y para seguridad, además, de los mismos pasajeros. Y hay que mencionar además la indolencia con la que en definitiva actúan estos sujetos que terminan arrastrando por varias cuadras a la víctima. Mira, acá el grave problema es que muchas veces los conductores, socios de estas aplicaciones, llegan al lugar a buscar a una persona que solicite la aplicación y finalmente resulta no ser la persona. El debate es grande y ¿qué pasa? Deben cancelar el viaje, deben hacer el viaje igual. Probablemente la víctima le decía a una amiga en el lugar donde ocurre todo esto, que eran menores de cerca de 14 años, probablemente un menor de esa edad no tiene ninguna posibilidad de generar una cuenta en una de estas aplicaciones. Por lo tanto, alguien debe haber pedido ese servicio o probablemente falsear una cuenta, lo que ha sido habitual porque muchas veces se puede pagar, bien digo, con efectivo y no es necesario asociar, por ejemplo, tarjetas de débito o de crédito que permitan posteriormente ubicar realmente a las personas que están siendo los usuarios de estas cuentas. La verdad es muy complejo, pero ya se inició una investigación de parte de la Fiscalía que dirige esto a la Fiscalía Oriente y probablemente las policías van a tener que aclarar quiénes son estos sujetos, pero para esta familia es un hecho gravísimo, exigen justicia, quieren que estos sujetos sean detenidos, pero por otro lado también están muy preocupados de la evolución del estado de salud de esta joven que lamentablemente resulta atropellada y apuñalada. Vamos a escuchar lo que dijo Garabineros también al respecto de esta investigación que se inicia para poder dar con el paradero de estos sujetos que prácticamente quisieron matar a esta joven para robarle su vehículo. El personal de la 19 de la comisaría, el día de hoy siendo las 5.30 de la mañana, toma conocimiento que en el Hospital El Salvador, en la sala de urgencia, habría ingresado una víctima femenina producto de un robo con violencia de su vehículo particular. El contexto se originó debido a que las víctimas se encontraban trabajando para la aplicación en drive, que en la comuna de Macul fue abordada por dos sujetos, los que se encontraban preunidos con arma blanca, quienes a la víctima la golpearon, la herieron con vías cortantes y la arrocharon unos metros para lograr arrebatar el vehículo y darse la fuga en dirección desconocida. De lo anterior tomó conocimiento la Fiscalía Local Macul, quien determinó que la totalidad de procedimientos fuera trabajada por personal especializado CEP de nuestra institución. Bueno, un hecho gravísimo y del cual efectivamente estamos muy preocupados de la familia. Ellos quedaron de informarnos cuál iba a ser la evolución de esta joven de Valeria Merino que lamentablemente resulta gravemente herida por estos supuestos menores que la atacaron, creando probablemente un perfil falso en esta aplicación. Vamos a cambiar de información ahora. Nos vamos a ir a la comuna de Maipú porque en ese lugar se produjo otro hecho de violencia muy cerca de una feria navideña que ha sido el contexto de estos últimos días. ¿Cómo ocurre todo esto? El conductor de una camioneta que circulaba por calle Simón Bolívar en esa comuna es repentinamente atacado a disparos por dos sujetos que iban en una motocicleta, se estacionan en un semáforo al lado de este vehículo y el sujeto que iba atrás del conductor de la moto extrae un arma desde sus vestimentas y realiza varios disparos en contra del conductor. Este huye rápidamente, claro, ya herido de muerte y termina chocando con otro vehículo en el cual viajaban personas que terminaron siendo testigos de este hecho y que afortunadamente no resultaron lesionados. Todo esto ocurre cerca de las 23 horas y finalmente la carrera de esta camioneta que es acelerada por el conductor que lleva herido termina cuando impacta contra un árbol que estaba ahí en una suerte de plaza, llega personal de carabineros rápidamente, no logran reanimar a esta persona que pierde la vida en el lugar y los ocupantes de la motocicleta huyen rápidamente. Por eso se está trabajando con cámaras de seguridad y la brigada de homicidios es la que quedó encargada de este peritaje para poder determinar quiénes son los sujetos que realizan este homicidio que cada vez se vuelve más característico, personas en vehículos que atacan a otras y posteriormente huyen prácticamente sin dejar ningún tipo de rastro. Vamos a escuchar declaraciones de la Fiscalía, carabineros, PDI, también vecinos del sector con razón de este nuevo homicidio que ocurre esta vez en la comuna de Maipú. A las 23.05 horas venía una camioneta por calle Simón Bolívar de norte a sur en donde ha interceptado por una motocicleta con dos ocupantes en donde según versión del testigo el acompañante de la motocicleta había sacado una pistola y le había efectuado dos disparos hacia el interior del vehículo cuando se mantenía en movimiento. Ya posterior al movimiento el vehículo obviamente colisionó un vehículo que venía por la intersección de Avenidas Torres terminando su trayecto chocando con un árbol. Efectivamente ya la persona se encuentra fallecida estamos a espera de instrucciones del Ministerio Público. Solamente iba el conductor del vehículo y víctima de la fallecida. Se tomó conocimiento del hecho que ustedes se encuentran en este momento relacionado a un vehículo que habría impactado con un árbol pero por información que se maneja habría recibido impactos balísticos en la persona. Se encuentra en el vehículo una persona de sexo masculino que se está determinando la identidad en este momento. Se dio cuenta de disparos en la vía pública que terminaron con una persona fallecida en el interior de su auto. Se trata al parecer de dos sujetos en moto que dispararon en contra del vehículo causando el fallecimiento de la persona que manejaba quien luego de recibir los impactos chocó un auto y posteriormente un árbol. Estamos investigando los antecedentes de las personas en la moto y de la víctima que se encuentra en el interior del auto. Si negocio no es la primera vez que veo esto así que no por eso no me llama la atención. El barrio está súper malo la verdad. Se escucharon disparos sí pero no sabemos más nada al respecto. En lo que se ve acá que está la camioneta colisionada que hay un hombre muerto adentro y nada más porque presumimos que chocó primero con el otro vehículo pero ya venía quizás con herida bala por cómo perdió el control. Pero aquí es tierra de nadie. La misma feria la feria de allá son ferias que supusieron un tema delictual terrible. Aquí por ejemplo tú no puedes salir después de la salida de la guerra con celular. Seguro que te asaltan. Bueno, un hecho gravísimo y del cual describe los vecinos ha pasado anteriormente con sucesos similares. Acá no se sabe si hay una venganza un ajuste de cuentas un intento de robo del vehículo. La verdad todo está muy poco claro en este caso que se inicia con esta investigación por parte también del Ministerio Público que tendrá que aclarar por qué estos delincuentes en esta moto disparan en contra de este conductor que termina falleciendo en el mismo lugar. Vamos a cambiar de información ahora y nos vamos a ir a Peñalolén porque en ese lugar una investigación que estaba realizando la Policía de Investigaciones la PDI termina con una persecución policial. La PDI seguía una banda de delincuentes que se dedicaba al robo de domicilios de manera bastante violenta. Ingresaban intimidaban a las víctimas a veces incluso las golpeaban para sustraer especies desde estas casas. Es por esto que se detecta un automóvil que mantenía características similares a las que ocupaba esta banda para realizar estos robos. Intentan fiscalizarlo si estos sujetos se dan a la fuga. La PDI los comienza a seguir y es en ese contexto que estos delincuentes intimidan con un arma de fuego un funcionario policial que debe abrir fuego en legítima defensa y lesiona a una de las personas que estaba en este vehículo muy cerca de una plaza ahí en la comuna de Peñalolén y el resto de la banda logra escapar pero este sujeto queda lesionado al interior del automóvil en calle Los Apaches y es detenido por funcionarios de la PDI que tendrán que acreditar si efectivamente se trata de un integrante de esta peligrosa banda que realizaba robos en distintos domicilios ahí en el sector oriente de la capital. Vamos a escuchar declaraciones de la policía de investigaciones que dan cuenta de cómo se produce este operativo policial que termina con este sujeto baleado y detenido. Un vehículo con cinco sujetos al interior estos sujetos al observar la presencia policial y en el momento que van a ser controlados uno de ellos extrae un arma de fuego y apunta a los detectives quienes con la finalidad de repeler esta acción y mantener la integridad física de ellos proceden a efectuar los disparos contra el vehículo. En ese momento estos sujetos se dan a la fuga lanzan a brojos metálicos conocidos como Miguelitos dañando el vehículo policial no obstante le dan alcance en una plaza de esta comuna de Peñalolén lugar donde estos sujetos se dan a la fuga. En ese instante los detectivos observan que al interior del vehículo habría un sujeto herido con proyectil balístico se realizan las coordinaciones y que es trasladado al servicio de urgencia del sector de igual forma se observa un arma de fuego a brojos metálicos especies producto de delito como también se observa que la placa patente del vehículo está adulterada. Bueno, un vehículo con encargo por robo su patente adulterada claramente tenían que ser fiscalizados por la policía pero al darse a la fuga se produce esta persecución que termina con un delincuente detenido y herido a bala que seguramente va a ser formalizado durante esta jornada. Ahora nos vamos a ir al sector sur de la capital